...mujer, cómo ha logrado abrir el espacio, eso en base a talento y muchas cosas. Ha entrevistado a personajes, por ejemplo, por ejemplo, nada más le voy a contar, de la talla de Celine Dion, Eva Longoria, Emilio Estefan, Kim Kardashian y otros más. En el ambiente de las pasarelas ha estado en las mejores pasarelas, los mejores eventos. Periodísticamente ha logrado ingresar a las principales cadenas hispanas en el mundo. Se hace cargo de muchos segmentos de entretenimiento, conduce sus propios espacios, tiene tiempo para actividades en fundaciones. Bueno, no sé cómo le hace, ahí tenemos fotografías con Peer Bull, nada más y nada menos. Pero bueno, conversemos con ella, nos otorgó un tiempito y vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible. Silvana Camargo está con nosotros. Silvana, bienvenida, levántate a Bolivia, un placer tenerte. Buenos días desde Bolivia para ti. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto a traer a partir de esta noche con todos ustedes, ¿no? Conectada, gracias a estas redes sociales y a toda la tecnología que podemos de sentirme. Yo también parte de Bolivia, muchas gracias. A ver, ¿cómo es la historia de esta cochabambina que hace 13 años sale de nuestro país? Luis, muy chiquitita, hizo el high school y toda la educación en los Estados Unidos. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se produce esto? ¿Fue iniciativa de los padres? ¿Fue iniciativa tuya? ¿Fue una necesidad? Cuéntame un poco, Silvana. Bueno, mis padres decidieron mudarse, ¿no? Hace 13 años para que nosotros podamos estudiar en una universidad y en una escuela en el extranjero y también aprender un nuevo idioma, una nueva cultura y decidieron mudarse a Naples, donde fue la primera ciudad donde me mudé. Entonces, yo siempre tuve esa influencia familiar. Vengo de una familia de artistas y donde hay pintores, escritores, músicos. Mi papá es director y actor de teatro, que siempre está involucrado con estas actividades en Bolivia y también acá en Estados Unidos. Yo creo que es impulsado mucho y tiene mucho que ver con lo que ha sido mi carrera y el apoyo que he recibido de mi familia durante todos estos años, ¿no? Silvana, tu papá es actor. A don Hilarion Camargo le mandamos un abrazo y un cariño. Fundaron esta primera escuela de actuación, pero a ti, como Silvana, ¿te costó abrirte espacio o cómo crees que fue ese clic para que tú ingreses a los medios de comunicación en los Estados Unidos? Yo creo que gracias también a la ayuda y al apoyo de mi papá, se me abrieron muchas puertas, ¿no? Porque el teatro es una herramienta muy fuerte que te sirve para todo lo que es esto de las comunicaciones, todo lo que son las artes escénicas. Yo creo que eso tuvo un papel fundamental. Y ya una preparación han sido años de lucha, de constancia, de sacrificios y también en la preparación, no solamente en cámaras, sino también en la universidad. Y preparándome de muchas maneras, asistiendo a castings, que siempre hay audiciones para varias cosas. Y hasta que yo he comenzado muy pequeña la cadena Telemundo, que ha sido mi casa, Telemundo 43, desde un principio haciendo programas para teenagers, programas para jóvenes, luego he saltado a hacer revistas para mujeres y también ahora qué es lo que es el noticiero, ¿no? Ya llevo seis años en esta cadena y estoy muy contenta de haber comenzado en una cadena de habla hispana, en español, mi lengua latina. Y ahora estoy contenta y feliz de hacer el crossover para lo que es el mercado anglosajón con este portal de MVC, la NVID. Bueno, pero también tienes un programa que no sé, ayúdame tú, si es netamente en inglés, Who is Who in Entertainment, es un programa en radio. ¿Ese lo hacen totalmente en inglés o es también en español? Bueno, ese fue un programa que yo hice por un tiempo. Ya no lo estoy haciendo más, pero fue un programa de radio en inglés. En inglés. Que fue todo su experiencia. Ah, bueno, importante aquello, tú precisamente hablabas de ese crossover, de hacer ese salto, que muchos lo intentan, no muchos lo logran y tú lo habías logrado. A ver, en ese tiempo, entre pasarelas, porque desfilaste, por ejemplo, en la moda de la ciudad de Miami como Miami International Fashion Week, Fashion Miami, Rock Show, Fashion Week, Punk Session, y muchos otros más, en los cuales tú estuviste presente en la pasarela, ¿te da tiempo incluso para trabajar en una fundación? Claro que sí, yo vivo, digamos, como desde la mañana hasta la noche trabajando. Estoy involucrada en mis actividades 100%. Como te digo, gracias a Dios he tenido la ayuda de mi familia y se me han ido dando las cosas poco a poco, con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Y lo del modelaje fue una época de mi vida que yo hice bastante modelaje. Todavía hago algunas cosas, pero ya no tanto como antes, porque estoy más involucrada en lo que es la televisión y también lo que es el trabajo para fundaciones. No solamente trabajo para la fundación que tengo con mi familia, sino también para otras fundaciones. Y viajo a otros países, como es en Ecuador, que trabajo para una fundación de mujeres con el VIH SIDA, ¿no? Y también nosotros trabajamos con mi papá en la fundación, donde damos y donamos shows de entretenimiento que tienen un mensaje educativo para todas esas centros de rehabilitación, para todos los hospitales infantiles con niños con enfermedades terminales. Ahora mismo estamos trabajando en una nueva producción. Él prácticamente es el cerebro creativo de todo esto, ¿no? Y yo soy la persona que empuja y que lo apoya y que estamos ahí. Yo creo que hacemos un buen equipo juntos y estamos trabajando bastante en esto. Ahora ya viene algo grande que lo voy a compartir con ustedes muy pronto. Bueno, Silvana, ¿cómo has recibido esta entrega de los premios Miami Sexiest Award? Para mí realmente fue una sorpresa gigante. Cuando me dijeron de la nominación, yo estaba muy contenta porque hay bastantes personalidades de canales americanos, colegas míos, muy representativos en lo que son estos medios de comunicación. Y jamás me imaginé que iba a ganar este premio, pero gracias al voto del público. Y eso fue lo que lo hizo más especial, que fue el público el que votó por mí, ¿no? Bueno, de aquí en más, en el 2014, que sería una proyección cercana, ¿qué es lo que vamos a tener de Silvana Camargo? Yo creo que voy a seguir trabajando en lo que es los medios de comunicación. Estoy apasionada con la televisión, me encanta. Me gustaría hacer algo de radio. He tenido una oferta recientemente y vamos a ver qué pasa, ¿no? Algo en español. Quiero seguir también trabajando en lo que son los medios de comunicación en inglés, que es una nueva aventura para mí, donde estoy aprendiendo muchísimo, donde estoy produciendo y presentando al mismo tiempo. Y bueno, todo lo que sea. Pero me encantaría hacer algo en Bolivia. Tengo un pie acá y un pie en Estados Unidos, ¿no? Y un pie en Bolivia. A ver si se da la oportunidad de hacer algo para allá. Precisamente esa pregunta te la hice fuera del aire. ¿Extrañas Bolivia? Porque son 13 años, prácticamente lo sólido de tu formación se ha hecho en los Estados Unidos. ¿Extrañas cada cuánto vienes o ya te has olvidado un poco de tus raíces nuestras? No, para nada. Claro que extraño Bolivia. Y quiero agradecer a la gente de Bolivia que siempre me ha dado su apoyo en todas mis actividades. Entonces, pese a que yo estoy fuera del país, que siempre ando contactada con Bolivia mediante las redes sociales. Trato de compartir lo que es mi trabajo, lo que son mis cosas. Y trato de ir cada vez que tengo un tiempito me doy una escapadita. Yo creo que mi corazón está en Bolivia y mi cuerpo en Estados Unidos. He pasado las mejores épocas de mi vida, mi niñez, mi familia. Todo todavía sigue en Bolivia. O sea que vivo encantada y para mí realmente es un compromiso ser una boliviana y representar a un país fuera del país, ¿verdad? O sea que estoy muy contenta y muy orgullosa de ser boliviana siempre. Bueno, sabemos que eres una mujer que te cuidas mucho, pero como cochabambina, de buen diente, ¿qué extrañas de la gastronomía de nuestro país? O nada, porque tienes en Estados Unidos lo tuyo. No, no, no. Yo extraño todo lo que es boliviano. Yo sí tengo buen diente como buena cochabambina. Ah, ¿está bien? Está bien, sí. ¿El plato favorito de Silvana? Ay, me encanta el pique macho, el chicharrón, el cipancho. Muero por esas comidas. De vez en cuando mi mamá nos hace los fines de semana comida boliviana, ¿no? Pero no es lo mismo que estar allá y comer allá. Exacto. Bueno, Silvana, te agradecemos por este contacto con el programa Levántate Bolivia. Te mandamos un cariño y la felicitación. Nos corresponde nada más aquello porque ha sido una mezcla de esfuerzo tuyo, el talento tuyo y además esa transmisión que te ha dado tu papá y toda la familia con el apoyo. Te mandamos un cariño y te esperamos cuando estés de paso por Bolivia, acá en el C de Levántate. Va a ser un placer tenerte para entrevistarte también. Gracias, Silvana. Muchísimas gracias. Un beso muy grande a todos. Bueno, ahí tenemos el contacto con una ganadora. Sí, perdón. Ah, claro, como presentadora de televisión, Silvana, por favor, hazme un continúa con Levántate Bolivia a tu estilo y en inglés. ¿En inglés? Sí, dale. Bueno, amigos de Levántate Bolivia, no se despeguen. We'll be back soon. Ok. We'll return. Le vamos a mandar a Silvana las mejores salteñas de La Paz, que fueron premiadas este fin de semana. We have the best salteñas in Bolivia. Rica son. Deliciosas, porque fueron premiadas en el primer festival de la salteña que se hizo el fin de semana. Sí. ¿Y saben quién ganó? ¿Qué tal? Oye, salga de acá. Fuera, 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 saque, saque, saque la mano. Tú ya sé, tú ya has tenido salteña por allí. Sí, nosotros tenemos acá de carne y de pollo. Y miren, los dos premios son por la presentación en carne y también por la de pollo. Ganaron en ambas categorías. Tuvimos acá la convocatoria justamente realizada por la Universidad de los Andes y en esta se presentaron muchas empresas que se dedican al negocio de la salteñería, pero en particular se presentó el que tal llevando pues su fina repostería y ganaron en las dos categorías.